¡Suscríbete al canal! Encantado de estar aquí en un nuevo Focus. Hoy va de trabajar de lo tuyo, trabajar de lo mío. Trabajar para aquello que se supone que en un momento estudiaste. Vamos a ver si a la gente que le ha tocado currar de lo suyo está contenta, si a la gente que no está conforme. Creo que todos y todas podéis ver este programa y miradlo con un ojo interesante, porque en algún momento estaréis, estuvisteis o estáis. Así que, sin más dilación, vamos a presentar un montón de gente que tengo alrededor, que me están observando en este momento, mientras acabo esta frase. Vamos a empezar por aquí, por mi izquierda, y voy a pedir nombre y para poner un poco en contexto, ¿qué estudiaste y con qué estás trabajando ahora? ¿Para qué ibas a ir y qué estás dedicándote ahora? Bueno, pues yo soy Marta, tengo 27 años y estudié marketing. Ahí se quedó. Y ahora estoy estudiando interpretación, vuelco total. Bueno, tiene cosas parecidas, el marketing y la interpretación. Sí, todo se puede ligar. Eso es, eso es. Yo soy Jimmy, tengo 27 años, llevo toda mi vida prácticamente estudiando música y me gustaría dedicarme a la música. Uf, está complicado, estoy en ello. Y bueno, buscando curros un poco para compaginar el poder dedicarme a ello. Desde el Zoom, gente lejana, gente, bueno, pues tenemos primero, empezamos con Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Preséntate. Bueno, yo estudié audiovisuales en la Complutense, otro más que picó y ahora mismo, por suerte, estoy encaminándome ya en dedicarme a lo de visual. Muy bien, perfecto. La otra mitad tenemos a Javi, ¿guarda forestal, quizás? Sí, casi. Preséntate, Javi. Estoy aquí en un parque en Dublín. Pues yo soy Javi, estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ahora mismo trabajo en Dublín en una guardería, en una escuela infantil. ¿Dónde estáis concretamente? Tanto primero a Javi y luego a Alberto. ¿Estáis aquí? ¿Estáis en España? No, yo ahora mismo estoy en Dublín. Acabo de salir, de hecho, de trabajar ahora mismo y me he venido a un parque a hacer esto. ¿En Dublín, has dicho? En Dublín, sí, en Irlanda. Perfecto, muy bien. ¿Y en tu caso, Alberto? Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Llevo justo un año acá. Muy bien, perfecto, genial. Pues hoy el Zoom con más Zoom Out que nunca. Volvemos a la tierra, a las terrícolas, a la gente que puedo afirmar que existan, no así, los hologramas de la pantalla. Yo soy Rubén, tengo 28 años y soy peluquero maquillador y es lo que me formé. Muy bien. Y para cerrar... Yo soy Sara, tengo 25 años y hice periodismo y comunicación audiovisual. Puedo decir que estoy empezando a hacer mis pinitos como reportera, pero sobre todo trabajo como azafata de eventos. Llevo seis años haciendo esto. Vale. Pues mira, ya que hemos acabado por ti, vamos a empezar por ti. ¿Qué sensación te provoca esta cosa de no estar haciendo exactamente para aquello que en principio te formaste? Una frustración tremenda. O sea, no estoy nada a gusto. Ya he dicho ya un momento... Cuando empecé con lo de los eventos era divertido porque es guay para poder compaginarlo con los estudios. Haces cosas muy chulas, cada día un evento diferente. Tienes que moverte en diferentes situaciones y eso está muy bien. Pero claro, cuando ya llevas seis años, dos carreras, un máster y todavía tienes que depender de hacer eventos, pues es que me he chupado ferias en IFEMA que no le he deseado a mí, pero enemigo, ¿sabes? Entonces... Yo te iba a preguntar si ha habido alguna aburrida, porque imagino que en todas, pero ¿ha habido alguna divertida? ¿Feria? ¿En IFEMA? No, nunca. No, 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 no. O sea, trabajar en feria son muchísimas horas. Son diez horas de pie en tacones. O sea, no. Puf. Sí, sí. Puedo intentar descubrir que está bien. Vamos a seguir. Por aquí, en tu caso, que vas... Estás iniciándote ahora en el camino de la interpretación. ¿Cuál es tu sensación? Ahora mismo, un minuto y resultado. Pues que estoy empezando a hacer algo que me mola. Por fin. Porque lo tenía siempre como hobby y claro, acabas con 17 años. ¿Qué tengo que hacer? Venga, una carrera. A ver, ¿para qué me da la nota? Venga, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Venga, marketing. Sí, lo hacemos. Venga, lo acabamos. Trabajo de eso. Pero no... Pero no me levanto a las 8 que suena el despertador diciendo, Dios mío, qué bien. Voy a comer 8 horas en un puto ordenador. Yo también te digo, la última vez que nos despertamos a las 8 con ilusión, a lo mejor... Es ahora, cuando me levanto. Con los reyes. Ahora también. Ahora me levanto con ilusión. O sea, la ilusión de la Navidad la has recuperado ahora por levantarte temprano. Haciendo interpretación y voy feliz a clase. Como que me han traído los reyes. Pues voy a clase así. Y el camino desde esas 8 de la mañana sin ilusión a estas 8 de la mañana con ilusión, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido ese camino desde marketing hasta hoy? Pues un poco como estar haciendo máster, cooperación internacional, he acabado también trabajando en consultoría en una Big Four. Yo que hago metida en una oficina a 12 horas. Así que no tengo tiempo para mí. Digo, te frustras, dices, ¿qué mierda de vida llevo? Bueno, al menos yo, que no me gusta eso y no lo disfruto. Lo dejo y nada, he estado currando también en Cruz Roja y ahí sí que lo disfrutaba. Pero era solo bajas, bajas, cubrir a gente que se ponía mala. Y digo, jolín, quiero algo para mí ya, estable, un contrato indefinido, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo ha vivido tu entorno? ¿Cómo lo ha vivido la familia, gente cercana, esa montaña rusa? Pues te toman como ay, qué loquita estás, ay, que no te centras, ay, que no sabes lo que quieres, pues no. Pero ahora sí. Oye, nunca es tarde. Bueno, bien, 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 es un mensaje bonito. Antes de nada, quiero decir, porque he visto en un momento que dudabas, esto es experiencial, ¿vale, chicos? Lo de la gente que sabe de cosas en principio es lo de la mesa y la mitad no tiene puta idea, o sea, que no os preocupéis. Jimmy, la música. Vaya tela, ¿no? El mundo de la música. ¿Cómo es? Cuenta un poco tu experiencia. Muy jodido, tío. O sea, yo realmente estudié música en la universidad y como ha dicho Alberto Piqué también, porque pensaba que iba a salir de ahí y me iban a enchufar a, no sé, tío, a un estudio donde poder grabar y no, y realmente entré en el limbo que era como, teníamos como esa coña entre nosotros de decir, estamos en el limbo ahora. Luego llegó la pandemia, que la pandemia perjudicó a la escena musical una barbaridad, o sea, es como de las cosas que más se ha cargado la pandemia. Y bueno, ahora estoy un poco arrancando porque hace poco justo fichamos por un sello independiente y bien, bien, estamos como ahí, pero estoy intentando compaginarlo con un curro, o sea, el año pasado estuve repartiendo pizzas todo el año. ¿Cuál es el nombre exacto de la carrera? Era la composición musical. ¿Y tu quinta, tus compis de promoción están...? Están igual que yo, tío. Están mal, ¿no? Están... Sí, de hecho fue como el darme cuenta, un punto en el que hablaba con ellos y fue como, hostia, vale, estamos todos en la misma onda, ¿no? En plan... Y fue un poco un golpe, pero bueno, ahí estamos. Bueno, al final parece que se empieza a materializar. Sí, por fin, por fin, tío, después de no sé cuántos años. Pero es lo que toca, tío, es pico, pala y mucho curro. ¿El nombre del grupo para que la gente sepa? Nos llamamos Cometa. ¿Cometa? Sí, me sacamos un single justo hace nada. Bueno, bien, bien. Bastante guay. Ya saben, stream aquí a mi pana, que está recién, está calentito todavía el single. Pues ahí lo tienen, ahora disfrutar. Alberto, comentaste, me engañaron. Bueno. A ver, claro, explica un poco eso, cuál es la movida, cuál era la idea que tenías y por qué el resultado que ahora desde Buenos Aires tengas que decir, yo os maldigo. A ver, el tema es que justo acabando la carrera, en cuarto, el último cuatrimestre, un profesor nos dijo tenéis que hacer un máster porque la carrera no vale para nada, salís muy mal formados y hay que avanzar en una especialidad, lo que sea. Y nada, fue más un tema de en ese momento tienes que estudiar un máster, hay que pagárselo, es un dinero que, bueno, hay que tener, no todo el mundo tiene el que se paga la carrera y aposté por mis proyectos, empecé a ver lo que eran las residencias artísticas y las becas artísticas y fue la razón por la que había en Buenos Aires porque nadie te promociona en Argentina, ahora mismo es un país que está con un 100% de inflación anual, no es nada apetecible venir, pero no sé, acabé aquí y pude estudiar cine aquí porque honestamente es mucho más barato y, bueno, ahí se dieron como una serie de historias por las cuales pude acabar trabajando del audiovisual, pero por casualidad, por el hecho de que eso, de que no te garantice nada tener una carrera también, ahora mismo en España, yo creo. Decías que al final de la carrera es cuando descubriste el pastel y es cuando te dijeron tienes que formarte en otra cosa, o sea, el profesor te hizo un te mentí, no vamos a ver Netflix. No, es una cosa que ya vas viendo, ¿no? De hecho, creo que también es una cosa del alumno el tener que esperar a que acabar la carrera para que le pase algo, hay que meterse ya por prácticas y así para ver si te gusta o no, pero sí, como que nos lo presentó el profesor y fue como, ah, mierda, ahora hay que gastarse 6.000 euros o, por ejemplo, 3.000 euros en un máster y a ver en qué te metes también, porque honestamente no quiero ir a la Leganés dos años más a seguir estudiando para ver si me gusta algo. Entonces, bueno, es un poco la timada de la universidad en ese sentido. Y ahora mismo ¿en qué proyectos te mantienen allí en Buenos Aires? Pues honestamente, mis padres, no voy a mentir porque como hay una inflación brutal no se gana bien aquí. El salario mínimo son 300 euros y la vida cada vez está mucho más cara, pero ahora estamos con un socio de directores creativos aquí para artistas y es lo que nos va a dar a largo plazo pues el vivir porque vemos que hay dinero en ciertos sectores y estamos como metidos en este. Así que, bien, vamos bien encaminados. Javi, cuéntame un poco, primero, si puedes, por favor, hazme un pequeño, un brevísimo descripción sobre cómo son los árboles irlandeses y después si me puedes comentar qué te ha llevado allí a Irlanda y cuál es la situación ahora mismo. Pues yo diría que son de hoja caduca y grandes, son grandes también. Vale, y la situación en Irlanda, ¿qué tal las cosas por allí, por Dublín? La verdad es que muy bien, las cosas están muy bien. Yo acabé la carrera hace tres años, he sido un poco totamundo, también es verdad, porque hice los dos primeros aquí en Almería, el tercero lo hice en Polonia, de Erasmo, y después me fui a Madrid a acabarlo. y fue a acabar la carrera y yo necesitaba un cambio, necesitaba irme y se me ocurrió ¿por qué no me voy a Irlanda? Estaba dentro de Europa, aprendo el idioma, todo eran puntos positivos para mí, así que decidí venirme, sin casa, sin trabajo y sin nada. Me cogí un hostal, me puse a buscar casa porque aquí es mucho más difícil buscar alojamiento que trabajo, mucho más difícil. De hecho, mi primera vivienda eran 800 euros al mes cada uno y era una casa que estaba inclinada y sin puerta. También se cobra en proporción, te voy a decir. Eran 1.600 euros pero la puerta iba aparte. O sea, la puerta no entraba en el precio. No, eran tres habitaciones, eran 2.400 y había una habitación con puerta y dos sin puerta. Y yo dije, yo si queréis coger esta casa yo creo que tengo la cabeza que tiene puerta. Sí, claro, a ver, realmente al final es pedir, pues puertas, ventanas, cosas que al final conforman una casa, ¿no? Que, ¿hay veces que echas de menos no a dedicarte estrictamente a aquello que estudiaste? Sí, claro que lo echo de menos. Claro que lo echo de menos. De hecho, he estado buscando por aquí pero es un poco complicado, me ofrecieron alguna sustitución pero es que a lo mejor un mes y muy pocas horas y al final yo estoy aquí llevo tres años ya en el mismo trabajo y estoy muy contento, estoy con mis niños trabajando y muy bien. Pero es verdad que, claro, ha necesitado un periodo de adaptación fuerte, sobre todo al principio, yo al principio no daba bien con bolas en el trabajo. No daba bien con bolas. Empecé y yo estaba y me venían, claro, al final no tenía nada que haber estudiado ciencia de la actividad física y el deporte hasta con niños de tres años. No tenía nada que haber y me venían por todos lados, la verdad, y yo lo sabía. Pero al final, mira, el año pasado trabajados del año. Así que al final todo de adaptarse. Bueno, en tu caso, Rubén, ¿cuál es, dado que parece que encajan las piezas y parece que más o menos va bien la cosa, ¿cuál es la sensación que tienes? ¿Cómo definirías, cómo describirías la sensación que tienes ahora mismo sabiendo que estás currando en esto? Es interesante, me gusta, pero yo no, o sea, yo siempre quiero aspirar a más y siempre me gusta pues intentar conseguir más cosas, posicionarme más. Esas son un poco mis sensaciones, pero en general estoy muy contento. O sea, que aprecias que sientes que hay una estabilidad, sientes que hay una... A ver, es que aunque me haya salido bien dedicarse a algo que no es un trabajo de dejar currículum, que yo le digo que eso yo lo encuentro muy fácil porque dejas un currículum, si te quieren, a final de mes ya estás trabajando y ya estás cobrando, pero lo mío ha sido mucho construirme una imagen pública y luego también un... un... expertiz personal. Entonces ha sido un trabajo ahí paralelo que no ha sido fácil tampoco. O sea, ahora estar donde estoy pues lo veo y lo valoro un montón. No todo... No que sea que me haya salido bien me... Es que estoy tranquilo. O sea, he tenido mis momentos de luchar. ¿Creéis que y esto me gustaría que comentaréis varios, ¿creéis que existe una brecha de clase? Me explico. ¿Creéis que la necesidad de tener que buscarte las habichuelas sea como sea, que no tienes a lo mejor una ayuda que pueda venir desde casa, que no puedas tener un sitio donde quedarte, ¿creéis que se hace patente en este ámbito de intentar caer donde puedas? Por supuesto. Y en mi sector, por ejemplo, lo he visto con compañeros. Si eres hijo de o tienes contactos, ya estás en la tele. Y eso es así. Eso es así. Luego también hay mucha diferencia. Yo, por ejemplo, he hecho dos carreras y cuando lo decía Alberto también, luego tienes que hacer un máster, ¿no? Yo pude estudiar un máster porque yo sabía que estaba becada. O sea, yo contaba con que iba a estar becada porque había estado toda la trayectoria becada. Si no, no hubiese podido ni de coña pagar los 7000 euros que eran ese máster, ¿sabes? Entonces, obviamente, claro que sí. Que depende mucho del poder ser informándote, por supuesto, tienes que tener recursos. Y luego, por otro lado, una vez ya, pues claro, depende mucho de dónde vengas y no pasa nada, ¿sabes? Me parece de la gente que sus padres les pueden mantener o les pueden echar una mano o la gente que es súper lícito y ojalá yo, ¿sabes? Y ojalá también yo tener un contacto y alguien que me vea y diga, ay, mira, ¿sabes? Es súper lícito y la gente que se puede aprovechar de eso, que lo haga. Porque los que no... Es que no querría a este padre, ¿no? Es que aunque tus padres también te puedan mantener, que vas a estar chupando del bote ahí hasta los 40, plan, ay, págame esto y ahora otro máster y ahora... No, claro. O sea, como que también es más bonito que aunque estés poniendo copas y cubatas, que... Bueno, hay gente que no se le caen los anillos y hay gente que sí, pero, oye, es más bonito que te lo puedas pagar tú o... O decir, este máster me lo he pagado yo currando de X. Sí, sí, por supuesto. Quizá la... Sí, quizá la ansiedad, a lo mejor, ¿no? Es la... La incertidumbre de saber que no hay un checkpoint, que no tienes... O que no tienes a... Por eso. En tu campo, en marketing, no sé si se da estas cosas que estaba diciendo o... Y si hacia dónde vas, que es la interpretación, ves que se repitan patrones como los que estaba... Por ejemplo, en este campo hay mucha gente de... Eres becario, buscan becarios. Estás seis meses, un año, chao. Y luego, no llegas a tener esa experiencia de entrar en una empresa guay de tengo cinco años de experiencia, entonces, sigo siendo becario, luego ya no tienes con quién firmar convenio de prácticas, entonces, me tengo que hacer un curso que me lo pago yo porque al final pagas por trabajar. O sea, me tengo que apuntar a un curso para que tú me contrates y puedas hacer un contrato de prácticas conmigo. Entonces, dije yo, me voy de aquí, esto no voy a estar yo pagando por trabajar. Y en relación con lo que dice Marta, me gustaría añadir una última cosa. Sí. En relación también con los recursos. Hay mucha gente que yo me comparo y digo, jo, estoy empezando tarde, yo con 25 años me siento súper vieja porque jamás imaginé con 8 años que con 25 seguiría yendo con mi familia, en fin. Pero claro, digo, jolín, estoy empezando tarde, me comparo con compañeros que tienen a lo mejor un currículum de la hostia. Claro, lo miras y dices, han estado en 7 empresas diferentes encadenando contratos de prácticas no remunerados, ¿vale? Porque a lo mejor han podido permitirse trabajar. No remuneración. Exactamente. Y yo he rechazado prácticas porque yo no podía estar 6 horas estudiando por la mañana, irme corriendo con el coche a tres cantos porque no llego, comer un bocadillo de mala manera y otras 7 horas en una oficina por 0 euros. O sea, ¿quién me paga la gasolina? Es que hacer cosas no remuneradas yo creo que es fundamental para todos para estar donde estamos porque todos hemos hecho cosas no remuneradas incluso los que somos creadores de contenido al principio también hemos hecho contenido orgánico que no hay ninguna marca detrás pero lo haces porque eso es lo que te consiguió luego llegar a tener un trabajo. Yo creo que tu punto de vista es decir, es que tengo que... Un básico sí que tiene que haber aunque sea para gastos mínimos. te tienen que dar. Es que depende. Bueno, es que si tú te quieres dedicar a algo tú tienes que invertir lo que sea hasta llegar a conseguir eso. Por supuesto y depende del sector obviamente hay cosas en sectores que te vas a tener que tragar y hacer cosas por 0 euros. Claro, es que lo de que tú dices de que te tienen que dar un mínimo ¿quién te quiere dar un mínimo? O sea, ¿quién te lo tiene que dar? Por ejemplo, en un sector cultural lo del arte o ok, eso claro que inviertes tú tu tiempo y tu dinero pero yo a la hora de trabajar para una multinacional encima te lo voy a hacer gratis. Claro, a lo mejor hay... O sea, es que es diferente del campo. Yo creo que tu punto de vista es así porque tú no te querías dedicar al marketing. Por supuesto. Pero ahora estás intentando ser actriz. Sí. Estaba en un segundo que estaban... Javi me parece que estaba cabeceando no sé si porque había ardillas o porque querías comentar. Nada, era un bicho que se me ha puesto aquí. Alberto, sí que te he visto que tenías intención de... No, estaba escuchando simplemente. Ajá. Pero nada, que como yo... O sea, también me sentí interpelado por el hecho de haber hecho cosas gratis. Pues bueno, siento que es verdad que básicamente el porfolio que tengo hasta ahora quizá la mitad de ellos sea gratis. Ahora tienes que elegir si quieres tener 30 páginas de porfolio siendo 15 que no hayas ganado nada o tener 7. Pero claro, esas 7 vienen porque has tenido 15 gratis. Entonces es como la pescaría que se muerde la cola. No sé, por ahí está la pasión ciega casi de poder eso, de ir con mucha ilusión y hacerlo. Que ilusión no se vive, ¿no? Pero no sé. Aprovechar como esos años de estudiar cuando tienes 18, 19, como explotar pum, pum, pum y lo que te venga a hacerlo. Eso es lo que yo te estaba queriendo decir un poco. Que hay momentos que te lo puedes permitir un poco más de hacer cosas no remuneradas mientras estás viviendo con tus padres o mientras tienes un trabajo que es un poco precario pero como que te da igual que es un trabajo precario porque... Claro, si tú metes otra... Claro, exacto. Por supuesto. Claro. Jimmy, la... la frase... trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar en tu vida ¿qué te parece? Hostia. Es que no sabría qué decirte, tío. Porque... Es que por ejemplo en nuestro caso en nuestro sector se dice mucho. O sea, mucho. O sea, he visto Pila Peña que sube yo qué sé que sube post a Instagram y pone como esa frase ¿no? Es que yo en mi caso no te sabría decir. No te sabría decir porque no he llegado al punto de de estar currándome músico o a llegar a ese punto infernal de estar currando no sé cuántos días curras porque estás girando un mogollón de tiempo al año y ya te empieza a petar la cabeza ¿sabes? Entonces es que yo no sabría decirte. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú has estudiado composición entonces se supone que te gusta la parte no tan bonita de la música también ¿no? No solo lo visual y tú cuando te imaginas porque claro tú ahora mismo no te dedicas todavía plenamente a lo tuyo pero tú cuando te imaginas ya viviendo full de lo tuyo te imaginas con lo bonito o también con lo feo o sea con lo más backstage Yo o sea ambos ambos o sea yo creo que el curro de música O sea la parte fea te gusta entonces para ti todos los ámbitos de tu trabajo serían disfrutar ¿no? No, no, no no disfrutar pero pero no sé apechugar con ello yo creo o sea yo creo que el curro de músico está súper romantizado que eso ya es como otro tema ¿no? en plan qué guapo quiero ser músico tal y cuidado ¿sabes? en plan luego te recorres como cinco horas en coche para tocar para dos personas sin cobrar y no mola tanto entonces es un poco eso o sea yo creo que es una de cal y otra arena es algo que tienes que aceptar o sea ¿y tú? yo es que en mi caso me gusta todo todas las partes de mi trabajo hay partes muy visuales cuando explota un vídeo mío especialmente de un trabajo mío que yo haya hecho en TikTok o cuando voy a a los ídolos o no sé qué nominado Jolín son cosas muy chulas pero luego cuando estoy en casa hablando con mi repre o hablando con las marcas para los trabajos que tenga que hacer a lo largo del año lo que sea planificando esa parte también me gusta un montón entonces yo no considero que esté como sufriendo en plan ay es que claro si la gente supiera las partes negativas que tiene este trabajo oye pues qué maravilla es todo bueno pero yo creo que es el mindset no es porque sea mi trabajo no que lo disfrutas todo porque te gusta al final yo creo que me quedo con esa frase porque al final si es algo que te motiva y te gusta vas a ser el mejor o vas a intentar hacerlo lo mejor posible y lo vas a disfrutar ¿crees que hay una idealización respecto a por supuesto ¿sí? sí ¿respecé a currar en lo que te gusta crees que hay una parte claro pero es que aparte de que seas la hostia tienes que tener mucha suerte ¿no? en plan tú puedes ser la hostia tocando el piano pero tiene que estar la persona adecuada o que te oiga y que diga a este grupo lo petan te quiero llevar a X lado y si no te conoce nadie tú puedes ser el mejor de tu casa también te tienes que mover un poco y darle a conocer sí que tienes que coincidir a lo mejor un cuándo un dónde con quién pero eso lo puedes provocar yo no creo que el ser conocido sea cuestión de suerte no, no, no ni mucho menos y claro que lo puedes provocar pero tú te tienes que mover como profesional o sea en tu ámbito tú en tu ámbito cada uno en su ámbito porque nadie te va a venir a buscar a tu puta casa no, claro desde luego pero que no es cuestión de oh me ha caído una cosa del suelo del cielo he tenido suerte hombre no por supuesto pero ir yo creo que eso no existe dándote a conocer tú y tu trabajo y lo que haces claro o sea pero si tienes un poquito de estrategia lo sabes hacer y estás provocas el hecho de estar en el momento en el lugar adecuado quizás estando dispuesto pues a irte a vivir donde haga falta irte a vivir o estar en los sitios donde sabes que está la gente que tú necesitas de esa gente acabas consiguiendo las cosas o sea me gusta me gusta porque tengo la sensación de cuando Jorge Javier está de resaca que deja que hablen ¿sabes? y se queda así sentado he sentido he sentido eso quería hacer una pregunta a Javi puede ser que o crees tienes la sensación que quizás hayas idealizado como es lógico a lo que estudiaste que es esto Inef y ahora hayas descubierto algo que también te llena mucho no realmente en este momento porque yo creo que tengo tengo muy claro que esto no es lo mío desde que empecé entonces yo estoy muy contento me gusta mucho pero no creo que puedo vivir de esto toda mi vida en este momento que no acaba de encajar del todo esa parte no al 100% a ver a mí me encanta y sí que en realidad sí que he pensado pero por tener otra salida porque es una cosa que me gusta en estudiar algo relacionado con esto para después poder trabajar en España porque no me importaría para nada me gusta mucho y encajo encajo muy bien pero sí es verdad que yo sí he estudiado lo que he estudiado porque yo al final quiero acabar haciendo eso es una opción más una opción muy válida pero en este momento no creo que sea mi objetivo no te quiero pisar pero le puedo hacer una pregunta mira yo te voy a decir una cosa como al salir de aquí me digan que van a cambiar de presentador y te van a poner a ti a lo mejor le fallan tus frenos al taxi es que me interesa preguntarle una cosa y Javi una cosa para que eso pase para tú acabarte dedicando a lo que te gusta qué haces de qué manera propulsas tú mismo tu proyección o sea ¿esperas que alguien te dé la oportunidad o tú buscas otros medios? No yo estoy buscando constantemente constantemente busco alguna oportunidad al final yo también tengo que entender que estoy en un país totalmente diferente al mío que el idioma no es el mío cuando llegué a mi inglés era muy malo ahora obviamente ha mejorado mucho entonces yo me voy adaptando poco a poco el primer año por ejemplo era imposible que a mí me dieran una oportunidad en un colegio y este año en agosto me llamaron para hacer un mes y medio de sustitución no lo acabé cogiendo pero ya estoy ahí ya estoy ahí y voy a seguir buscando hasta que al final lo pueda encontrar en tu caso en tu caso Marta ¿cuándo se produjo el desencanto con el marketing? porque imagino que habría habría una habría un enamoramiento previo o nunca hubo yo creo que nunca he estado enamorada y el marketing tampoco no pero sí acabo intento como buscar un poco salidas y digo bien vale sí no me lo paso mal pero tampoco me encanta ¿y cómo te lo imaginabas? ¿te lo imaginabas como luego fue? no me lo imaginaba de otra manera mucho más divertida mucho más dinámica y que lo iba a disfrutar y no fue así y dije pues vamos a buscar otra salida ¿qué plazo te das? para encontrar no no lo he pensado no me lo he planteado no quiero pensar que estoy en el camino quiero pensar que es complicado pero que lo estoy haciendo bien y que algún día dejaré de ser la zafata de eventos entonces no me he dado un plazo no lo he pensado no lo he pensado pero sí que es verdad que lo que decía antes no me imaginaba con 25 años como estoy ahora sin ingresos viviendo con mi familia o sea estoy súper a gusto yo le digo a mi madre hasta los 40 voy a estar aquí te quiero te adoro y estoy genial pero por otro lado Jolín que sabes que tengo ganas de hacer otras cosas que y si no te bajó difícil me encanta no porque yo yo no creo en los plan B me da mucha rabia claro pero a lo mejor te sale un programa de la hostia con 40 años claro por eso que no me doy un plazo que me gusta pensar que yo ya he hecho lo que tenía que hacer o sea que voy a seguir haciendo obviamente ¿me entiendes? pero que estoy en el camino que lo estoy haciendo bien y que va a llegar en algún momento es que si no pienso así ya no me levanto por las mañanas ¿sabes? porque ahora mismo estoy como Jolín que acabo de terminar el máster y tal y yo lo de rollo ni ni estar en casa y que depender de que un día te llamen ay hoy hay cobertura y otro no es que eso me amarga ¿sabes? entonces intento estar positiva pero hay días que es imposible también o sea que no te importa estar hasta los 45 años haciendo ahí en IFEMA es que no es que es muy difícil esta pregunta no lo sé hasta los 45 no por favor que me llore un poco antes claro y espera que antes no puedo pero no se limita al punto de decir mira hasta aquí es que claro es que si te limitas hasta aquí ¿cómo puede marcar eso? o sea si digo por ejemplo hasta los 30 ¿cómo marca estos 5 años algo así tía? ¿creéis que puede ¿creéis que puede haber algún momento de rendirse? ¿tocaslo Jimmy? o sea yo por ejemplo en contrario a a vosotres yo sí que tengo la barrera de los 30 está como un poco ahí marcada pero porque justo también me coincide un poco con el grupo y tal o sea yo que sé si paso los 30 y sigo dando bolos por poco nada pasta y durmiendo en suelos cuando toque fuera igual ya sí que me tengo que plantear cambiar de onda vale ¿y qué haces? no lo sé el problema de Jimmy es otro tranquilo Jimmy que te están presionando los compañeros no 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 para nada no no para nada no no si es que es que Alberto ¿perderás algún día el acento? gachego no le pierdo hay como tonadas que se me quedan pero sí que ya estoy cambiando palabras como una bocha o cosas así como que ya se me quedan y lo siento tengo muchos amigos en el barrio como que la presión de porteño es demasiado ya pero tienes idea claro ¿cuánto quisieras estar ahí o no te pones un y yo soy inmigrante pero por gusto al final coincidió vine aquí por un tiempo y vi que Argentina está mal pero hay sitios en los cuales tienes una oportunidad para progresar en el sentido de que la educación es gratis la escuela de cine en la que yo me metí y luego dejé porque en contexto de trabajo cuesta al cambio en euros 2.500 euros mientras que una escuela de cine en Madrid cuesta 10.000 así que hay ciertas cosas que siendo europeo con euros o bueno o con otra divisa que no sea peso que no vale nada te conviene estar acá no sé si voy a estar aquí siempre pero voy a tener Argentina como un punto de referencia porque hay mucho que hacer y está muy bueno está buena esa pregunta pero quería ir a lo anterior a lo del plazo que te daban yo también tengo un plazo obviamente pero si a mí se me acabaron la oportunidad y lo tiro ya como una cosa que me dijo mi madre que me dejó bastante marcado era cuando yo terminé la facultad le dije en una llamada bueno ya terminé ahora a ver si encuentro trabajo de lo mío y me dice mi madre como muy afilada ¿qué es lo tuyo? y dije bueno pues no sé audiovisuales ¿no? que es lo que vengo haciendo estos años no sé qué y me dice no no te equivocas lo tuyo es aquello en lo cual tú dejas como tu alma ahí y yo he trabajado más que de fotógrafo yo he trabajado de día de escalada de yo que sé con niños en campamentos todo y es en el trabajo en el que tú te sientas bien y realizado por ahí puedes pensar que es ser maquillador porque lo has visto lo has hecho toda tu vida ser escritor ser enfermera lo que sea pero es en aquello en lo que tú te sientas cómodo entonces si yo por lo que sea no llego a mi fin de conseguir mi trabajo en el audiovisual ya sea director ya sea lo que sea sé que aquello que elija después de esa etapa va a estar bien también porque si yo puedo desarrollarme como persona íntegramente y cómodamente en eso voy a estar tranqui y diré cuando quise ser esto pero ahora soy esto y también está buenísimo felicito a tu madre porque madre del amor hermoso que pedazo de frase es mi gurú es mi gurú sí, sí no, no, no trabajar o sea lo tuyo es en lo que tienes tu alma es fantástico Marta tú que quieres ser actriz tú sabes que llega un momento que las actrices a partir de los 35 años o tienes tres nominaciones a los Goya o hay unas coquichitas en la sociedad unos toquecitos así en la sociedad como de machismo que cae por su propio peso entonces ¿qué planteamiento tienes? ¿cuál es un poco la guía que tienes de aquí a los próximos años? es que mira no tengo guía y es que lo estaba pensando ahora mismo con lo que estaba diciendo Alberto y me fascina que todos como que tengáis ese de yo de mayor quiero ser esto y yo creo como que he ido jugando por muchas profesiones digamos y como que una temporada he querido ser esto lo hago venga otra monitora otra no sé qué y lo disfruto realmente lo disfruto y ahora como que he dicho venga voy a dar el paso a hacer lo que siempre he querido desde pequeña venga esto pues que a lo mejor en 10 años si no me sale nada me canso veo que no tal digo venga pues vamos a por otra cosa como que tengo ahí un camino con 20 atajos que no sé me da miedo es incertidumbre lo que te provoca el futuro más próximo Alberto estaba levantando la mano yo también quería decir ahora tengo las ideas un poco más frescas que luego además de lo que decía ella luego que como una concepción muy de la baraja de cartas de la familia esquimal y todo eso como que relacionas directamente ser abogado a una oficina ser profesora en un colegio pero yo me acuerdo hablando con mi amigo Nacho que estaba como a punto de acabar medicina que le decía Nacho ¿y a qué te quieres dedicar tú en la medicina? y me decía ¿sabes cuando se lesiona Benzema en el Bernabéu que salen como unos médicos yo quiero ser ese médico? y es como guau que loco en verdad como que no es médico hospital directamente sino que hay un montón de sitios que demandan de medicina y dentro de tu campo también tienes una cantidad de cosas que elegir terribles que te pueden dar con otras crisis pero también está como buenísimo poder pivotar que también tenemos como mucho corsé universitario de todo o no universitario de lo que estamos estudiando lo que se supone que vamos a hacer luego con eso es como hay un montón de días Sara nos define lo que hacemos o no nos define lo que curramos no lo que hacemos lo que hacemos sí por definición no 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 de hecho pese a que yo te diga jolín yo quiero seguir intentándolo tal no sé qué si el día de mañana tengo que trabajar de cualquier otra cosa va a ser así va a estar bien y me gusta pensar que el trabajo es trabajo y yo creo que tenemos que pensar que el trabajo es trabajo que es un medio que el trabajo no es tu vida pero desgraciadamente sí que hay prejuicios que te encasillan en sí claro que sí lo que ya pero yo creo que tú tienes que diferenciar entre éxito personal y éxito mediático claro ¿sabes? lo que él decía igual lo que quizá quizá a lo mejor hay que cambiarlo perdón quizá en vez de éxito personal y éxito mediático o laboral éxito de puertas para adentro y éxito de puertas para afuera sí es decir lo mediático no es algo que todo el mundo tenga el prestigio lo externo la forma en la que nos perciben sí es eso ¿no? la idea vale porque lo que le dijo su madre a Alberto es muy bonito para para no hundirte y para sentirte que tienes éxito personal claro y que puedes haber logrado el éxito personal pero también es cierto que si tú quieres llegar a lograr algo a un nivel externamente considerado exitoso no te puedes llamar exitoso si no has llegado a ese punto igual tienes éxito personal pero si ella lo que dice es de bueno yo todas las cosas que he hecho las he disfrutado pero igual has hecho de todo pero no has hecho de nada igual a nivel personal tú te sientes muy bien contigo misma y sientes que eres exitosa a nivel personal pero a nivel externo para ti no lo soy no no para mí sino yo yo entiendo cómo funcionan las cosas en la sociedad y yo a nivel personal quizás si me preguntas sí que considero que una persona que explora y que va por la vida como Callu yo soy exploradora yo me parece fascinante a nivel personal pero sé que a nivel sociedad si tú no te estableces en algo y llegas a algo suficiente relevante no has tenido éxito claro si es lo que decía antes que parece que como con estas seguir haciendo mil cosas es como que perdida estás que como que no llegas a nada como que tienes que pues eso acabar tu carrera de derecho tu máster en abogacía y ser un juez no pero no hace falta eso eso socialmente es lo que está visto genial yo yo considero que lo que yo me dedico y en el punto en el que estoy se ve de éxito y no soy ni abogado ni médico ni nada de eso yo tampoco lo veo así pero el típico papá y mamá bueno los papás de Alberto no porque son la hostia es lo que buscan ¿no? en su hijo en plan que bien ¿no? y es de como hablar de su hijo orgulloso así que me da asco pero es así es así sí sí que tienes toda la razón no sé mis padres nunca me han puesto ninguna no no a mí tampoco pero joder hay muchos relevantes pero a lo mejor aquí en esto en este ámbito en el que estamos entrando quizás una lectura hasta casi filosófica en cuanto a que lo normal es perder es decir perder sí éxito quién es quién tiene éxito uno pierden el resto no no yo tampoco a lo mejor hay que reformular la idea de éxito que se tiene no quiere decir claro pero que es éxito claro que es que es es que a lo mejor el éxito obviamente dos más dos son cuatro y por mucho que hablemos va a ser cuatro pero quizás quizás la forma en la que se entiende eso es lo que libera está claro quiere decir obviamente no lo sé no sé decir Karl Lagerfeld pues ha alcanzado el éxito dentro de su esto hay cosas obvias hay cosas con las que se parte hay cosas que son normas del juego si alguien consigue llegar a un punto en el que todo es reconocido por todo el mundo pues está claro claro es obvio pero a lo mejor hay que reformularlo ¿tú qué opinas? no sé yo es que por ejemplo a mí no me da miedo el éxito lo que habláis como el éxito mediático este que estáis aquí hablando yo creo que lo más importante de todo es lo que decíais del crecimiento personal creo que lo fundamental es lo que nos mueve tío y dices joder vale no sé quién has puesto ejemplo éxito tal es súper éxito es esta persona pero luego quién te dice que esa persona no sé es feliz o está bien o sea yo creo que es lo lo fundamental es eso que tener éxito a nivel personal y crecer crecer y bueno pues tío si no acabas currando de lo que te mola bueno igual no pasa nada porque es eso de repente tienes un crecimiento que joder que te está abriendo todo tipo de puertas ¿sabes? ¿esa visión está bien? es que está no es que había levantado la mano el homo sapiens que más cerca está al éxito de todos nosotros porque está en la mismísima naturaleza Javi ¿habías levantado la mano? sí había levantado la mano que quería hablar no sé ahora sí quería hablar sobre dos temas lo primero de todo avisar que tengo poca batería creo que los árboles los árboles de Dublín chupan mucha batería así que por si acaso desaparecen quizás son las últimas palabras que estamos oyendo a Javi quizás no esperaba hacerlo con el móvil entonces me ha pillado desprevenido y lo segundo que yo también creo que en cuanto al éxito cuenta mucho ya no solo en lo que trabajes sino lo que tú haces fuera del trabajo si haces deporte si escribes no sé cualquier otra cosa yo por ejemplo en mi tiempo librado de deporte y escribo y yo me siento exitoso el trabajo que tengo que no sea de lo mío no sé es mi sensación creo que también cuenta cómo te sientes contigo mismo y lo que estás haciendo otras cosas que haces ya pero es éxito personal claro y que tienes un trabajo que te permite hacer luego cosas que a ti te llenan y te motivan porque igual hay trabajos que no te permiten tener ese tiempo yo creo que siempre si hay algo que realmente te gusta siempre tienes tiempo no creo que a no ser que tenga una jornada de 12 horas obviamente eso es ilegal yo creo que siempre tienes tiempo si tienes que hacer deporte y no puedes por la tarde te levantas por la mañana y lo haces y si no puedes por la mañana pues por la tarde o por la noche o cuando sea pero yo creo que siempre siempre tienes tiempo lo bonito que encontré donde no me lo esperaba cosas guays o algo bien que hayas descubierto en sitios donde no a priori no era lo que querías currarte las personas yo creo que siempre lo bonito es la gente la gente que conoces obviamente no sé yo creo que eso es lo mejor entonces por eso digo que el trabajo es trabajo o sea no lo digo porque yo en realidad estoy diciendo esto y luego en mi casa no soy capaz de verlo así pero ay perdón 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 nada nada tranquilo no te preocupes vale pero eso el trabajo es trabajo porque hay muchas otras cosas y realmente las cosas importantes no son no sé no es estar o sea no sé es la gente con la que estás yo creo más que que el don de lo que haces lo bonito de ser músico no lo bonito de sitios donde no esperabas por ejemplo lo que decías antes de repartirte de pizzas hay algo por sacar alguna lectura positiva que estamos hundiéndonos en la mierda por sacar algo positivo de yo repartiendo pizzas intenta sacar una lectura positiva tiene que haberla algún crecimiento personal entender cómo funciona la vida algo de esa experiencia que puedas sacar para otro momento en tu vida o sea yo creo que que en mi caso como que yo termino aceptando que que no iba a ser fácil tirar por por la música y que iba a tener que buscarme un curro probablemente pues para poder compaginarlo y poder tener ingresos mínimos al mes y bueno pues fue el caso de acabar de acabar repartiendo pizzas y y bueno o sea al final un poco la lección que me llevo es esa es como bueno tío no me importa estar aquí repartiendo pizzas por una cantidad miserable de dinero al mes y los tratos que tengas y al final bueno tío me estás sirviendo para crecer y para sobre todo poder pillar bien motivado el grupo tío y seguir remando con ello el marketing ¿qué? no sé yo me llevo porque ahí tampoco creo que haya trabajado o sea a lo mejor he tenido trabajos más de mierda digamos y siempre lo que me llevo es a la gente total que dices no pinto nada aquí igual tú tampoco y mira qué bonito o malas contestaciones o joder pero eso luego te ayuda a decir pues ahora sí que tú no me vas a hablar mal o pues sí saberlo cómo jugar Alberto ¿alguna lectura positiva que se pueda sacar de lo que decías antes que es un término que has dicho inmigrante por gusto bueno no no cien por cien no no desde luego como que cuando te vas de casa se casó mi padre por ejemplo no pude estar ojalá no tener malas noticias de España para no tener que volver ¿no? y y sí que es verdad que es una pena formarte en un sitio todo y no poder desarrollarlo ahí por circunstancias como la fuga de cerebros o lo que sea por otro lado también bendigo a toda la sucesión de cosas que se han dado para acabar en Argentina y abrir el mundo con Latinoamérica como que es un montón también esa conexión la tenemos perdida a la hora de buscar oportunidades porque tu trabajo y formación que no se ha podido dar en España no tiene por qué no darse en Uruguay o en Chile o que se habla el mismo idioma todo ¿no? como no hace falta saber inglés como que esa apertura global está buenísima y y nada aquí tengo mi vida proyectada aquí por suerte ya te digo estoy intentando lograr el objetivo de vivir de esto y y no tengo España ahora mismo en el foco sí lo tengo porque ahí tengo amigos familia todo y estaría buenísimo poder vivir allí pero hay que ampliar también el mundo si uno no tiene nostalgia no tiene apegos ni nada y se lo puede permitir es una gran opción para ver cómo te desarrollas en más ámbitos y luego lo laboral o sea creo que ayer lo hablaba justo con un amigo si arrancas a trabajar en Buenos Aires tienes un credencial muy heavy por por lo complicado que es esto y por otro lado si lo consigues como pues venga puedes llevarte tu maleta de cosas otro lado ahora pues vamos a hacer una ronda final si os parece un poquito dibujando qué nos gustaría que fuese un futuro corto plazo tampoco irnos muy lejos no hace falta que irnos a los 45 años que ha dicho aquí puede ser algo más cercano puede ser los próximos cinco años alguna situación que estaría bonita vamos a vamos a imaginar tener cosas chingonas una estabilidad laboral que me permita tener una estabilidad emocional ¿sabes? me parece muy bonito me parece brillante muy complicado muy complicado muy complicado solo quiero una estabilidad ¿sabes? aunque no sea el trabajo de mis sueños tío porque vivir de los eventos tampoco y la pandemia lo puso de manifiesto ¿eh? ya, claro ya, total o sea que yo diría que eso a mí me gustaría muchas cosas ¿eh? pero me voy a ceñir a lo que has dicho así más a corto plazo que quizá que mi mi fuente de ingresos se equilibre un poco entre la creación de contenido y los servicios de peluquería y maquillaje porque me gusta mucho la parte que es yo hacer cosas y no solamente es de mi casa crear contenido que sí que son mis trabajos y son mis lo he hecho yo con mis manos ¿no? pero no solamente quiero que que sea redes sino también posicionarme más como como un pro de la maquillaje y la peluquería Javi pues a mí me gustaría seguir siendo feliz seguir 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 estando bien con mis cosas quizá publicar el segundo libro cambiar de de trabajo alguno que tenga más que ver con lo que yo he estudiado pero si no como estoy aquí pues estoy contento también pero seguid con buen ánimo y feliz y contento Alberto que quería arrancar eso seguir en esta dinámica que creo que está bien y que va a contentar al Alberto de 16 años que quería arrancar en esto que tiene ya credenciales para ello y que lo tiene cerca y justo cuando lo consiga se dará cuenta de que quiere otra cosa nueva así que más ánimo para seguir 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 que no hay no hay techo en ese sentido Jimmy yo o sea me gustaría poder decir que vivo de la música con todo lo que conlleva tanto con sus buenas cosas con sus cosas malas y por ahí tengo un sueño tonto que sería tocar en Buenos Aires y que Alberto viniera a verme y estar ahí todos todos los amigos pero bueno vamos que si no que si no sale por lo que fuera pues bien yo creo que saldrían otras opciones otros caminos y los abrazaría igual con la misma ilusión o sea a mí me gustaría todos los días Noche de Reyes de lo que sea pero Noche de Reyes que guay en donde sea y a ti no lo sé que me gustaría a mí es la primera vez que me preguntan al preguntador yo nada simplemente pues seguir haciendo cosas de estas seguir haciendo Focus como estos seguir haciendo programas tan divertidos y bonitos como el de hoy está bien currar en lo que te gusta está bien estar perdido está bien estar simplemente estar en el mundo que es suficientemente ya jodido como para encima estar pensando yo en lo mío personalmente a lo largo de todos estos años he podido currar de lo que me gusta he tenido la enorme suerte de que alguien me vio en un momento confió en mí y a día de hoy puedo trabajar en algo que me apasiona que me apasiona sin ningún lugar de dudas estar a la sombra de Inés Hernán en un programa pagado por todos los españoles muchas gracias por habernos visto esto ha sido Focus Group espero que se hayan divertido yo me lo he pasado muy bien ha sido un programa intenso bonito de los que tocan la patata que de vez en cuando está bien y nada nos vemos sigue nuestras redes y esas cosas creo tampoco no es imposición si quieres bien si no es gratis o no no sé yo no lo sigo chao ¡Gracias!